Ahí está la receta, ¿no? Aparece en la gráfica, lo vemos ahí. Té verde, manzana verde, apio, repollo morado y goji en polvo. Exacto. Jaime, entonces esto es muy bueno porque estoy mezclando varios conceptos acá. Son los conceptos de la fibra. Ahí estamos revolviendo juguito. El apio, la fibra de la manzana, la fibra del apio. El té verde con sus catequinas maravillosas anti-envejecimiento. La milcetina de esta molécula que es el repollo morado. Y agregándole goji que para muchos amigos de la nutrición funcional encuentran que el goji es una de las frutas, unas vallas secas más poderosas como anti-envejecimiento. Es rico el goji. Es rico el goji. ¿Para qué sirve? ¿Qué efecto va a tener en nuestro cuerpo? El goji es como un adaptógeno. Pero generar este zumo. ¿Qué efecto va a tener? Lo que logra es entregar una buena cantidad de fibra, entendiendo que las bacterias intestinales son fundamentales en la fibra porque se alimentan de la fibra. Y con una buena cantidad de bacterias intestinales, ellas pueden entregarnos metabolitos para la salud. Primera cosa. Y segundo, es que la combinación de té verde con goji y con apio entrega los polifenoles más poderosos como para entregar herramientas de anti-envejecimiento. ¿Esto te lo tomas durante el día o en ayunas? Esto después del agüita que nos dijimos en la mañana, que nos vamos a hidratar, nos nutrimos. Y entonces esto es un desayuno típico. Vamos a probarlo acá como quedó. Vamos a probarlo. Queda espesito. Esto tiene manzana, tiene repollo morado, tiene té verde, envase a té verde, tiene apio y vallas de goji. Vallas de goji. Vamos a probarlo. Ahora, esto, Jaime y la gente de la casa, esto es un tipo. Tú puedes combinar cualquier tipo de planta. Ya, porque las plantas son... ¿No es malo? A ver, vamos a probarlo. Es rico. Son un poquito amargos, ¿no? Es raro por el repollo igual. El repollo le damos como... Sí, está un poquito... Recuerda que no hay ninguna, solamente tiene el azúcar de la fruta. De la fruta, claro. Y nada más. ¿Cuántas veces uno se lo tiene que tomar a la semana? La idea, Raquel, es que vayas cambiando. Ya. Que sea una rutina donde por lo menos tres, cuatro veces a la semana, perdón, tú incorpores este tipo de jugos en base a vegetales. Y la base del vegetal, enchuladito, ¿cierto? Mejorado con el té verde y mejorado también con algún alimento anti-ox puro. Ya. Por ejemplo, el goji acá. Pero después de esto, ¿yo me puedo tomar mi café con leche o no? Claro, pero darte un tiempo. Para que esto se logre una horita por lo menos. Una horita. Una horita, después tú agregas lo que quieras. Ahora, lo importante es que esto no hace ningún atajo en la vida. Esto estamos mostrando un tipo de alimentación y dentro de ese tipo de alimentación, los jugos están presentes. Porque si yo pienso que con un juguito a la semana voy a estar mejorando... No. Es como la mente te está traicionando. Pero esto reemplaza completamente mi desayuno. Absolutamente. Ya. O sea, el pancito, el huevito. Eso lo reemplaza completamente. Tú puedes hacer esto. Los cereales, todo eso. Así es. Y después tenemos otro desayuno que está al lado. Pero, ¿con cuánto de esto, de un zumo de este tipo, voy a andar bien? 500 ml. 500 ml. Ya, me dolió. Estamos hablando del adulto. Ajá. Eso va, hay que ir a ajustarlo por el peso. Una persona de 40 kilos, quizás con 300 ml, esto estamos entregando... ¿Por qué? Lo que estamos entregando acá, aparte de los nutrientes, estamos entregando polifenoles. ¿Qué pasa si me lo tomo? Son las 11 de la mañana. ¿Qué pasa si me lo tomo esto? ¿No almuerzo o...? No, no, almuerzo es igual, pero... Está más livianito, ¿no? Exacto, exacto. Te induce a que vayas quedando siempre con un plus de nutrientes. ¿Estoy quedando con nutrientes? Está rico. ¿Esto también te ayuda a la digestión? 100%. Sí, ¿ah? 100%. Eso es muy bueno. Ahora, esto hay que acostumbrarse, Raquel, a esto. Ojo, ayuda a la digestión, así que por favor... No, no, es súper bueno para las señoras que tienen problemas. Sí, es súper. Súper bueno. No, por si acaso, digo caída. Ese es un tipo de jugo. Un tipo de jugo que esto hay que pensar. Se puede cambiar. Esto puedo cambiarlo por pepino, esto por pera, el té manzana roja. Puedo cambiar esto por maqui o por otra de estos frutos ricos que tenemos. El té verde interesante, puedo agregarle cacao. Hay varias cosas que yo puedo hacer que tienen que ver con las plantas. Pero la fruta principalmente tiene que ser con cáscara, ¿no? ¿Cierto? Sí, siempre con cáscara. Siempre. E idealmente orgánica. Entonces, sé que es más caro lo orgánico, pero lentamente vamos a empezar a encontrar cosas más baratas del mundo orgánico. Mientras nos muestran este otro, que es un bowl anti-ox. Bowl anti-ox. Vamos a ir al estilo de la receta. Pero esta dieta o esta forma, digamos, de alimentación nos ayuda con signos evidentes de envejecimiento. Por ejemplo, el tema de la piel, las arrugas, todas esas cosas que muchas personas quisieran, no sé si evitar, pero por lo menos retrasar en su aparición. Por supuesto, Pablo. Porque en realidad lo que estás haciendo tú al nutrirte de esta forma y al vivir una vida, lo que dijimos, libre de estrés, libre de estrés crónico es fundamental. No estrés agudo, ojo con eso. El estrés agudo es muy importante. Por eso que la vida de la masterio es complicada, porque no te estás estresando. Tú requieres estrés, pero que sean estrés lo que se llaman con fenómenos herméticos. Un estrés cortito apotado. Veamos la receta del bowl anti-ox. Veámosla, veámosla. Plátano, aceite, acá y en polvo, leche de almendras, miel, frutos rojos, goji en fruto seco, chía, linaza y granola. Ahí está. Acá tenemos uno preparado. Este está listo, ¿no? Este está listo. Y este tiene entonces... A ver, ya Raquel. La Nico sabe cómo se prepara. Nicole, ¿cómo se prepara este? ¿En qué nos ayuda? En un licuador, en verdad, puedes echar un plátano, la leche de almendras en este caso, y puedes echar algún fruto rojo. Aquí tiene frambuesa, puede ser azaí, puede ser arándano, ahora que viene la temporada arándano. ¿Cuál es el acaí? El azaí. Azaí, es el acaí. Ese. El azaí es un fruto, es... Antioxidante marazónico. Se usa mucho en Brasil, es un fruto amazónico. Amazónico del Brasil. Es como moradito oscuro, así... Sí, muy intenso, pareció. Jaime, está lleno de antioxidante el azaí, es muy poderoso en eso. Ya, vamos a probarlo, Raquel. Ya, sí, pruébalo nomás. ¿En qué nos ayuda? Repítenos, ¿en qué nos ayuda esto? Ya. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Polo? Aquí te creo, esto es un... Yo, de desayuno, tomaría esto, ¿no? Porque es cosa de costumbre, Polo, si esta cosa, lamentablemente, cuando tú te sacas el azúcar de la boca y, oh, esta cosa no sabe a nada, pero con el tiempo vas entendiendo que... Ruebalo, mira. ¿Está bueno? Es súper bueno. Sí, yo tomaba soy... No, este es de manzana, este es con goji, con goji. Ah, goji. Mira, ¿cómo está? Espesito, pero... Está con apio. Extraordinario. Está con apio que tú tomaste durante tus vacaciones, Martín, ¿no es cierto? Yo estoy tomando de apio con manzana, jengibre y limón y también con espinaca. Mira. ¿Y cómo vais? Impecable. Yo tomo el desayuno y tomo en la noche. Perfecto. Y el almuerzo me como el almuerzo y me ha funcionado súper bien. Ya las chaquetas ya, mira cómo me quedan. Esto, este bowl, ¿a qué hora lo comemos? Ese bowl, termino el agüita, el agüita matinal y en vez de este jugo... Rico, está bueno, claro. En vez de este jugo me hago el bowl. Oye, tenemos preguntas, ¿no? Ah, es para la mañana. Claro. Es para la mañana. Oye, sí, le damos también a invitarle a nuestro público a que nos mande preguntas. Doctor Neira en Bebé. Doctor Neira en Bebé. Exactamente. Oye, qué bueno. Ah, tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Aquí dice, ¿puedo hacer deporte mientras ayuno? Dice Jocelyn Castillo. Siempre se dice que hacer deporte en ayuno es súper bueno porque en el fondo se quema más grasa y todo el show. ¿Cómo sabía eso? Pues lo leí. Pero no sé si será verdad o no será verdad. Es verdad. Antes pensábamos que para ir a hacer algún tipo de deporte yo tenía que estar comidito. Claro, pero lamentablemente ahora sabemos que yo tengo energía disponible para hacer ejercicio sin problema. Pero tengo que tener un entrenamiento, un acondicionamiento en ayuno. Yo no puedo decir hoy día, ¿sabes qué día voy a hacer ejercicio en ayuno o una carrera de 10 kilómetros? No me va a andar bien. Me voy a sentir mal. Entonces, sí sabemos que cuando ya empieza a practicar ayunos intermitentes, la actividad física en ayuno es la que mejor metabolismo entrega a nivel de los lípidos, donde la beta-oxidación, que es lograr quemar grasa, no me dura solamente 4 horas por ejercicio, me dura 24 horas por ejercicio. Entonces, es bien interesante. Eso tiene que tener cierta frecuencia. Eso, hay que entrenar, Jaime, el ayuno intermitente. ¿Cuántas veces a la semana uno puede hacer ayuno? ¿Cuántas veces a la semana? Puede vivir con unos formatos de ayuno intermitente y comer solamente en 8 horas, claro, sin ningún problema. Entonces, todos los días, ¿qué es lo que yo aconsejo? Comer en 8 horas. Ya. Y el resto del día, yo lo ayuno. ¿Qué te da eso? Te da disciplina, te da control mental. Ya no entran esos atracones de alimentación basadas en las emociones, sino que empiezas a controlar tú la vida. Algo práctico. La gente, cuando ya entramos a la tercera edad, nosotros vivimos con remedio. Si nosotros tenemos que consumir remedio, ¿es bueno también hacer ayuno? Ahí depende. Eso es el caso a caso. Efectivamente, cuando hay patología crónica, me gustaría que se acercara a algún profesional que se dedique a ayuno para que le explique un poco el cuento. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero claramente hay que saber que el ayuno es una herramienta de crecimiento poderosa. Gracias. Bueno. Oye.